En el día 11 y 12 de Deathsafio Minecraft 3, la serie que día con día se pone más difícil Vivimos el segundo evento de la serie, fuimos a pelear contra un jefe bastante, bastante difícil Muchos estuvieron a punto de morir y otros muchos murieron en el intento Espero que les guste mucho el video, espero que sigan disfrutando de la serie No se les olvide que pueden ver todo esto en vivo y en directo por mi canal de Twitch Pues nada, disfruten del video A la f***, literalmente acabo de entrar wey, pero me a la f*** A 10 minutos Oye, mi Death, ¿de qué hace el evento hoy wey? Sí Hijo de tu p*** madre Sí, güey, me morí, me morí ¿Me acomoda wey o qué? Ahí está wey, no Eres un hijo de p*** Vamos Death, vamos Hostias Cuidado, cuidado ¿Por qué siempre tienes a la mano el himno nacional? Porque soy español orgulloso Me tengo escribido y toilet, mira Eh, hola, Juan, ¿cómo estás? Soy fan Eh, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, fan, soy fan, me mandas un saludo, salúdame Estoy en un momento Salúdame ¡Esto no es lo que yo pedí! Salúdame, salúdame Saludo, saludo ¡A tu p*** madre! Están tratando de entrar en una consulta que seguramente mueran al salir ¿Qué verga es esto, Juan Guarnizo? Nada, otra cosa para subirle el p***jo ego Hola Nada que ver, ni me gusta Nada que ver, nada que ver, nada que ver Hasta me da pena Hasta me da pena Amigos, el día de hoy es un día muy importante no solamente para ustedes, sino que en especial para mí Esto evidentemente no se trata de mí Sin embargo, estoy emocionado porque es la primera vez que Eon confía en mí para llevar esto a cabo Así que escribí un pequeño discurso, ¿ok? Buenas tardes, habitantes del Deathsafío Es un honor para mí estar aquí el día de hoy Por primera vez en mucho tiempo, Eon entendió que el unicornio Ñonga no vale una mierda Ok, chicos, a ver, les vamos a contar un poco cómo va a ser la misión del día de hoy Va a estar dividida en cinco partes La primera parte consta de un puente, ¿ok? Vamos a tener que ir todos juntos Necesitamos que traigan todos los que puedan sus espadas fantasmales Como consejo, si disparan a un fantasma con el arco y cambian la espada fantasmal El fantasma muere, ¿ok? Así que pueden hacer eso Realmente hay que tener mucho cuidado en el puente No creo que vayamos a morir si vamos bien La segunda parte, hay que tener mucho cuidado de no adelantarse ¿Por qué? Va a haber algunas torretas que bajan mucha vida, ¿ok? Y van a estar repartidas Son como ballestas Ajá, son como ballestas Entonces es importante que no se adelanten y esperen, ¿vale? No se adelanten todo el tiempo Vayan juntos y pues nada, solamente eso, no se adelanten todos, ¿vale? En la tercera parte, pasando ya una vez un poquito la ciudad Tiki Estaremos en el centro de la ciudad Tiki En esta parte necesitamos resistir oleadas de bichos Mientras le disparamos a un orbe que está en el centro, ¿ok? No hay nada muy importante que saber de la boss fight Va a ser más o menos igual a la anterior No se pueden poner bloques No se pueden hacer muchas cosas Pero lo importante es que vayan viendo más o menos cómo se comporta el jefe Espero que se haga todo bien Y traten de no ir solos porque los pueden diretear Literalmente los pueden matar Y no queremos que pase nada de eso, ¿no? Igual recuerden que esto es preventivo Porque el plan original es negociar pacíficamente Esto solo es si algo sale terriblemente mal Pero no pasará Bueno Tiki, necesito yo un Tiki Lo cierre de todo está bien ya No parece que haya shots ¡Buen shot! ¡Chill, chill, chill! Dos minutos y comenzamos el evento, chavales La montaña de los Tiki Ah, y vamos a caminar Ahí va a morir alguien, ¿eh, cabrón? No, no creo Ya van todos muy chetados, ¿no? Pero lo único que podría jodarte son los creepers mamones, pero... No mames, Eon Más rápido, cabrón Vas bien lento Ya te ganaron todos, Eon ¡Ay, pendejo! Y todos los que se están caminando mueren Y anuncia Ah, ya revivió su ARK ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡No mames, ya después, cabrón! Mejor salto Oye, Ned, ¿y Revil qué es tuyo? Lo quito en el agua ¡Ay, cabrón! Vamos a terminar muertos aquí, que... ¡Muévete! Ay, cabrón, si está bien puto lejos No está bien, Ned, no pasa nada No mames No mames No te dije que se iba a morir a alguien, cabrón Ah, pero ayer como me va a dar No veo, no veo, no veo, no veo, no veo Desvelando, cero pendejo ¡Qué es! ¡A la verga, güey! ¡No la pudieron poner más putas lejos, cabrón! Pues tal vez si la... ¡Regáñalos, regáñalos! ¡Es para abajo, es para abajo, es para abajo, es para abajo! Piquen, 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 piquen ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Piquen, 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 piquen Acá hay un lugar de arriba, eh Ah, está arriba, está arriba, está arriba, vámonos Perfecto, voy a negociar Adelante ¿Pueden venir ellos detrás? Y... Y Rosal... ¿Tú qué...? Sí, ok, chicos, podemos avanzar Detrás de mí Vamos tranquilamente, ¿ok? Ah, voy yo solo mejor, ¿no? Vale Creo que no sabes que estamos viendo cinemáticos Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué cosa eres tú? Eh, ¿qué tal? Mi nombre es Juanes Nutria, él es mi hermano Parse Nutria Venimos en representación de los humanos Para negociar por el tema de los malentendidos ¿Por qué, Daniel? Con la tribu Tiki Vaya, ya era hora No puede ser Hemos soportado sus tratos barbáricos durante mucho tiempo No somos herramientas para su beneficio Exactamente, y es por eso que venimos a hablar A ver, tienen que tener en cuenta que de cierta mani... O sea, les estamos beneficiando en cosas Les damos un hogar Y tal vez no los han tratado bien Pero lo harán mejor Nos usan Nos llevan de un lugar a otro Nos llevan de un lugar a otro Y se pelean por nosotros como si fuéramos un objeto Bájale el tonito Pues es que a ustedes no les importa Lo que nosotros sentimos Ok, ok Bájale el tonito Vale, dale, habla, a ver Ya no quiero hablar Pídeme perdón y hablo ¿Qué? No Mira, en nombre de todos los Tiki Yo vine aquí solamente para decirles que se acabó Ya no vamos a darles nada Les hemos dado todo lo que tenemos Y más Y a cambio Que recibimos solamente Opresión Merecemos respeto Merecemos libertad Ustedes nos necesitan Lo sabemos Necesitan nuestros recursos Somos piadosos Le daremos ¡Bájale! ¡Qué hija de puta! Oigan, valió verga ¿Ok? Gracias Tenemos que pelear ¡Vamos a la telebiela! ¡Vamos a la telebiela! ¡Vete a la verga! La próxima va a ser la buena Te mamaste Juan ¿No que venías a negociar? Creo que somos mal abogados Yo ahora vengo a pelear ¡A la verga! Corretas a las tres, arriba Corretas 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 ¡Vamos! ¡No puedo sin disparar! ¡No tengan miedo! ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, chicos! ¡Rapito! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, Spawners! ¡Vamos, Spawners! ¡Vamos, Spawners! ¡Vamos, Spawners! ¡Vamos, Spawners! ¡Vamos, Spawners! ¡Cuidado, Climbers! ¡Climbers, Climbers! ¡Cuidado, Rasha! ¡Cuidado, Rasha! No, 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 vea, le voy a decir algo. Eso lo explota uno y lo saca volando. ¡Jajajaja! ¡El otro! ¡Ah! ¡Rana, Rana, Rana! ¡Rasa, Rana, Rana! ¡Cuidado, Rana, 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 Rana! ¡Sapo, Sapo, 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 Sapo! ¡Sapo, Sapo, 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 Sapo! ¡Ya lo haces! ¡Está en el frente! ¡Ya está bien, 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 bien! ¡Las torretas, las torretas, las torretas! ¡Bien, bien, bien! ¡Sapo, Sapo! ¡Sapo, Sapo para todos, Sapo! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahoria! ¡No, Ahoria, por favor! ¡Sapo! ¡Ballestas! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡8 minutos aquí, güey! ¡Posiendo velocidad a 8 minutos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, eres una verga, chico! ¡No, no, no! ¡No, mames, ni me tocó! ¡Ah, no, sí! ¡Siga bien, siga bien! ¡Oh, lo, gero! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deth, juntate! ¡Voy a tirar fuerza! ¡Voy a tirar fuerza! ¡Espera! ¡Vana! ¡Oh! ¡Deth, deth, deth! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Rebueno! ¡Fuck! ¡Listo! ¡Marta! ¡Ahora la de enfrente, la de enfrente! ¡Hola, Virgen! ¡Por atrás, deth! ¡Cuidado! ¿Está otro aquí en frente? ¡Bueno! ¡Ok, listo! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos con el ano! ¡Tricolando! ¡Tricolando! ¡Ayuden atrás! ¡Ayuden atrás! ¡Ayuden atrás! ¡Ayuden atrás! ¡Al sapo! ¡Al sapo! ¡Al sapo! ¡Cuidado con los creepers! ¡Hay fantasmas nuevos! ¡Hay fantasmas nuevos! ¡Hay fantasmas nuevos! ¡Ay, tunda! ¡Nooo! ¡Por poquito! ¡Ayudito! ¡Se esconde el cabrón! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Nooo! ¡Qué bonito! ¡Venga, eh! ¡Noni! ¡Noni! ¡Es un viejo imbécil! ¡Gracias, Stephanie! ¡De nada, Noni! ¡Cuidado con los creepers, chicos, eh! ¡Por favor! ¡Se sirvió de algo! ¡Sí, al fin! ¡Ya para qué, güey! ¡Sí, oh! ¡Bien! ¡Ya se reparó! ¡Bajá, cabrón! ¡Bajá! ¡Aún lo veo! ¡No! ¡Aún los piños! ¡Posiendo velocidad aquí! ¡Posiendo velocidad! ¡Fantasmas! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vete a la verga! ¡A la bestia! ¡Chicos, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡¿Para atrás?! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡¿Quien?! ¡¿Cuántas más atrás?! ¡Corran! 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 ¡Lástima que me... ¡La verga! ¡La verga! ¡Lucien sus casas! ¡Lucien sus casas! ¡Romen sus mujeres! ¡Avisen a sus niños! ¡Qué rica señor! ¡Está viendo una trapa! ¡Jajajaja! ¡Vienes a la guerra ese cojo! ¡Atrás hay muchos tiquis! ¡Están matando a alguien! ¡Cuidado a plas chicos! ¡Hay muchos tiquis! ¡Corre! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube! 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 ¡Hay que pegarle a la madre de hasta allá! ¡Si! ¡Si! ¡Lagueando! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí espanten! ¡Aquí espanten! ¡Flechas, flechas alguien! ¡Quiero, yo tengo! ¡Paff pa! ¡Eh pa! ¡Quí底! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Aaaa! ¡Bueno! Loudi, suits abajo! ¡Inténtenos desde abajo! Aigan creo que no es este orbe, creo que es el de allá en el centro Ay wey, ay wey, amigos Ay wey, ay wey Tranquilo cabron Ay wey Amigos cuidado Amigos cuidado porque eso explota Al final Que se queden pegados Cuando explote que da totem Por que digo Ya una tirate Ya tiene Esto explota y los va a mandar volando Piñata desafío Dale, dale, dale No pierdas el tiro Por que si lo pierdes Pierdes el camino Mami Bueno se va a explotar Les dije Les dije Hay muchos atrás Hay muchos atrás Vamos, vamos, vamos No se queden atrás Dennis Dime Aquí alguien estaría pidiendo caifanes Eh, bro Eh, bro Fue un caifanes Fue un caifanes Fue un caifanes Llegó la parte más difícil Organizarse Atentos 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 No, no Nadie me peló wey Chicos, tenemos que dividirnos en cuatro para conseguir llaves ¿Ok? ¿Dónde está Nia? ¿Dónde está Nia? Nia, Nia, Nia Yo estoy contigo churro Yo estoy contigo churro Las buenas y las malas Sí, van a venir conmigo también No mames Es que yo estoy aquí para que Para hacer el equipo Ok, chicos Simplemente los que van a ir conmigo Vamos a ir por debajo A la derecha ¿Vale? Del castillo Dale, dale, dale De abajo derecha Espera ¿Dónde están? Amigos, me perdí ¿Dónde están? Hola ¿Cómo te vas a perder, cabrón? Para Es la munición Ocupa pólvora Para recargar Ahí va, ahí va Ahí hay Lanzaron pólvora en el solo Lanzaron pólvora en el solo Ahí está Venga, tu madre Venga, tu madre Aquí hay spawners Aquí hay spawners Cuidado, güey Izquierda, izquierda Aquí, aquí, aquí Cuidado, eh Cuidado, chicos Traigo pociones de curación Y de velocidad No ten de fuerza Eh, quieren poción de velocidad Nos la echamos atrás primero Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eche fuerza también Ahí, ahí, ahí Vámona, vámona Dale, Tim, dale Bien Ya no, ya no hay más, ¿no? Cuidado con los botones negros, gente Uy, faltan más Faltan más Faltan más Tenemos que regresar Venga, 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 venga Venga, venga, venga Regresen, regresen, regresen Regresen tú Dale bien, güey Dale, dale, dale Denle, denle, denle Ya abrieron, ya abrieron Venga, 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 venga Baila, baila Equipo, hombre Equipo, hombre Ah Oye, león Mucho rol, güey Mucho rol, güey Ponte tu armadura, güey Ponte tu armadura, güey Ponte tu armadura, güey Ponte las ruletas chidas, güey, ¿o qué? Mira, ahí vienen otros pendejos Ahí vienen los últimos pendejos ¡Mira, mira! Malos, malos Malos, malos, malos La puerta explota cuando se abra La puerta explota cuando se abra Oh, my God ¡Vamos! Ah, lograron Lograron llegar hasta acá Imbéciles con aires de grandeza Pues no llegarán más lejos Voy a destruirlos a todos Malditos Porque suena como el pinche King Julian Es el volum A la virga, espérate Dale, Enrique Enrique Los Junkies en para matarlo de alguna manera ¿Ok? Así que cuidado Efe Tiki Come here, come here, come here Tiene que haber Ah, bueno, no puede Claro, eh Pues supongo que es que como no puedes poner nada Es igual que en la montaña, ¿sabes? ¡Atena a ese pendejo! Es gastarlos en el hueito ¡Ayuda! ¡Ayú, ayú, ayú, ayú! Cuidado ¿Cuánto quitó? ¿Cuánto quitó? ¿Cuánto quitó? No, muy poco, muy poco Te manda para arriba Uy, a la virga ¡Túmen, túmen! ¡Ustedes son los hijos de puta! ¡Los voy a matar a todos! A la virga, seguro ¿Melee only? Sí, melee only, melee only Ok, vale ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fantama, fantama! ¡Mótenle a los phantamas primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, mami! ¡No, te dije, güey, el mingón, güey! ¡No, esto está muy difícil, parche! ¡Vamos a morir! ¡No, se va a romper el casco otra vez! ¡Otra vez se me va a romper el casco, amigo! ¡Tengo la armadura a la mitad, güey! Así, ya le están pegando completos, solo así, ¿eh? Ahora sí le hacen a yo, mírame Ah, pues por eso, mira Las placas de presión de Junker De Junker atonecido ¿Qué es eso, güey? ¡Las placas, las placas, las placas, las placas! ¡Al medio! ¡Vámonos al medio! ¡Vámonos al medio, chicos! ¡Que sea tarde, güey! ¡Aprételo, aprételo, aprételo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muera! ¡No, no! ¡Falta, falta! ¡Ahí no está! ¡Falta uno, falta uno! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡No vayan, no vayan, no vayan! ¡Se vayan más al centro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Está bien, bien, bien! ¡Sí le dimos, sí le dimos! Sí, le dimos, Sí le dimos ¡Déle, déle, 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 déle! ¡Mátenme el chiquito, mátenme el chiquito! ¡Enrique, despierta! ¡A la verga! ¡Bien, bien! ¡Voy a matarlos, malditos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Qué pasó, Gap? ¡Amigos, hagámoslo de la placa! ¡Es importante eso! ¡Toma, güey! ¡Te puedo... ¡Ayú! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡No mames! ¡Vamos, vamos! ¡No, en 2024! ¡No hay nadie del otro lado! ¡Puta madre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, hijo de puta! ¡Pégale! ¡Pégale, hijo de puta! ¡Pégale, hijo de puta! ¡Pégale, hijo de puta madre! ¡Me tiene puta madre! ¡Puta madre, puta madre! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ese güey está subiendo a nivel 30! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Cuídenme! ¡Por favor! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Vlacas, vlacas, vlacas! ¡Vlacas, vlacas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven, Enrique! ¡Ven, ya, ya! ¡Mátelos! ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hay muchas tiquis! ¡Hay muchas tiquis! ¡Hay muchas tiquis! ¡Voy a matarlos! ¡Mire! ¡Otocan los putos! ¡No es! ¡De la escuela! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A dónde? ¡A su casa! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Disparen! ¡Disparen! Literalmente es lo que les estoy diciendo yo a los pibes. ¡Dame entonces me a 24! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que entiendo que tengo que estar lejos para no morirse, pero no tiene ese sentido. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, Ru! ¡Ya no tengo armadura! ¡Ya no tengo armadura! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A ver, repárame, 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 repárame! ¡Dispárele, dispárele, dispárele! ¡Vlanca! 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 ¡Ahhh! 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 ¡A la mierda, la mierda! ¡El etna, cervezas! ¡Uh! ¡Echate un gritito! ¡Nada, cuidado, yo no me fío, yo no me fío! ¡No, yo le voy a decir algo! ¡Eso! ¡Let's go! ¡Parte nutria! ¡Eso, cabrón! ¡Wey, no mames! ¡Me quedé a nada de toda mi armadura, wey! ¡Toda mi armadura está hecha mierda! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡No, amigo! ¡Estuve pensando que tal vez moríamos todos! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que la negociación se puso bien completa. Es que lo de las placas no suponía... Oye, amigo, de verdad, creo que no deberías de, pues, o sea, la diplomacia... Recomiendo mi trabajo con E.O.N., sí, porfa. Diplomacia no es lo tuyo, amigo, es que la de esta así la cagaste. ¡Es mi primera vez! ¡Es mi primera vez! ¡Es de verdad! Igual se murieron como 8. ¡No! ¡Se murieron como 15, amigo! ¡A la verga! ¿No te sientes mal? Bueno, no tengo... Afortunadamente no tengo eso que se llama cargo de conciencia, ¿sabes? Ah, o sea, ¿las nutrias no tienen eso? Muy poqui. Pero tú, o sea, tú técnicamente eras humano, o sea, ¿qué pasó con eso? Pues no sé. Es como cuando eres creyente y te vuelves ateo o viceversa. Ah, ya. No te importa lo que eras antes si no lo quieres ahora. Felicidades por sobrevivir, amigo. Gracias. Me revientan, eh. Te lo prometo. Me revientan. ¡Eso, mi Juan! ¡Esta es tu culpa, Juan! ¡Primero cángelame! ¡Chinga tu madre, Juan! ¡Fuera, Juan! ¡Que regrese el poni! ¡Que regrese el poni! ¡Goth, God! ¡No se preocupen! ¡Me haré más que algo de cosas! ¡Esto solamente fue el principio! ¡Juan, por favor, no te hagas caso! ¡Que regrese el poni! 65, 116 de altura, 7. Acuérdate que era el pasillito derecho. ¡Oh! Amigo, no mames. ¡A la verga! ¡Se pasaron de verga, güey! ¡A la verga se vi, eh! No, 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 no. Neta, neta, de verdad, amigos. Esto... No, 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 no. ¿Qué pasa, güey? ¡A la verga, ya vengo! ¡Oh! Y no reviven las mujeres. ¡Difficultad! ¡A la verga! ¡Uy, dificultad, güey! ¡Vale, verga! ¡Uy, dificultad! A partir de las zombies aplican zambificaciones. ¡Te volviste un maldito servidor veneco! ¡Mira esta verga! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Eres mierda! ¡Eres mierda! ¡Qué silencio! Literalmente eres mierda. Te lo dije a la noche. Yo no te lo dije a la noche. Siguiente burlando que mañana te mueres. Yo sabía que me iba a morir. Dile, dile. Yo sabía que me iba a morir. ¡Claro que sabías! ¡Eres mala, por eso! ¡Te has muerto tú dos veces! ¡Aló! ¡Miaaa! ¡Miaaa! Aquí tienes esas banderas que me están dando hambre. A ver, es Silvilla. ¡Til de puta! ¡Til de puta! A ver, déjame un totemcito, güey. ¡Oh! ¡Vamos! ¡La verga ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! López, 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 López. Mami, no tenemos nada de eso, eh. Hay un glowstone, slime. Dicen que no hace efecto acá. Hay solamente el nether. Rojo y amarillo, ¿no? Aquí tenemos flores rojas. ¿Tenemos flores amarillas? Lo crafteamos allá. Lo crafteamos allá. Sí, 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 sí. Pero es ya para siempre o vas a tener que hacer uno cada vez. Oh, my God. Oh, my God, amen. Ahora tienes que salir del nether, güey. Díganme el castigo. Díganme el castigo. Díganme el castigo. ¿Cómo va? Después de la segunda línea, slime, vía en el medio, blaze powder a la derecha. Ahí está. Ok. ¡Vamos!